Música Está controlando los puntos de la ciudad Todos lo conocen por donde quiera que va Y ya tiene inventa y casa nueva Cada día una chica nueva En el banco tiene tremendas cuentas Huele perfumado por donde quiera que va Ese tipo sabe en el traje de Oqueta Cuidao quien se mete con él Porque siempre andamos hachao Con tu guarda espalda que siempre llevo al lado Música Yo soy el malo que le se ve y me anda buscando Pero no importa Me conocen por un nombre falso Y me dicen tú Que si gustan de mí Otros que me quieren ver muerto Pero yo soy el malo Por eso sigo viviendo Música Mira, a mí la vida Me hizo mala jugada Y tuve que pelear Para tener lo que yo tengo Y ahora a mí Me dicen el malo Todo lo que está debajo Ahora que estoy triunfando Va cayendo la noche lentamente Coloreando la existencia de repente Al inicio de los guirillos en concierto Mientras creces sobre mí La sombra entiega en voz Caminando hasta tu hogar Esperanzando De que hoy pueda yo amanecer a tu lado Al llegar hasta tu puerta sin tocar Fue una nota que me dices Que no estás y no estás Otra noche en que voy a estar sin ti Otro día en que te escondes tú de mí Si no quieres de una vez estar conmigo No me engañes ni me prometas cariño Saco un lápiz y papel de mi bolsillo Pero en la fiesta falleando Qué fastidio Y al dejar el mensaje bajo su puerita Qué sorpresa me llevé Que estaba abierta Y ahí estabas Ropa de cama Sombra en sus piernas Besándolo estás y agua Y al mirarme yo de noche sonrojada No pudimos decir no se amas nada Si acaso tú perdiste completamente la razón Por mi incomprensión Disculpa No queda mi intención Hacerle daño a tu corazón Crearte una ilusión de mí Fue una equivocación Te pido por favor Disculpa mis errores Porque no puedo más seguir Fingiendo un amor Que nunca existió Mujer 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 ¿Qué puedo hacer Para que tú Puedas lograr Entender Que no tengo amor Que ofrecerte Mujer 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 Me duele tanto Esta confesión Pero es mejor Llorar ahora Que sufrir después Discúlpame Discúlpame Comprendo que fallé Burlé todos tus encantos Jugué con tus sentimientos Y hoy me encuentro destrozado Te marchaste y hoy no sé de ti Cuánto daño hice a nuestro amor Pero sé que tengo que pagar Todo el precio de tu ausencia Amor Me envuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estará Me echó mi ropa al pensar Cuando hacíamos el amor Un derroche de caricias y besos Que en el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Música Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no Que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fue para ti Y fácilmente que en tus redes caí Un taraco amargo que de ti recibí Y ahora no sé Y ahora no sé Y ahora no sé Y no sé qué será de ti Escapó Escapó De mis brazos toda la felicidad La toda máquina En angustia y no voló, no dejó huellas, se desapareció No le importó que yo sintiera temor, de verme solo así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó, que por su culpa yo sintiera dolor Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor ¡Que se vaya! Verano azul que me calentó, otoño gris que con el frío llegó Verano azul que me calentó, otoño gris que con el frío llegó Poco a poco, me fui quedando sin respiración, sin una explicación Mucho te quise tal vez, el mundo me quedó al revés Y ya no quiero vivir sin ti para que existir Ahora viene algo muy especial para todos ustedes Sección bolero, con mi hermanito Claudio Gustavo Diferente Sabroso Diferente 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 Diferente